Es de 100 millones, es una suma imposible Tal vez la información de cada individuo por separado podría estar costando extra y debe ser más costosa Entonces no tenemos otra opción que buscarlo nosotros mismos Eso es Pero no puedo escucharte Habla punto A, ningún objetivo ha pasado por aquí ¿Cómo van? Habla el punto B, tampoco alcanzo a ver a ningún objetivo ¿Y si no? No, tampoco yo Después, perdonó al señal de la araña Llevamos cuatro horas caminando y no tenemos nada Bueno, eso era algo que ya había anticipado ¿Cómo van las cosas? Deberíamos ensayar otro plan Las tácticas de olas humanas no se llevan a cabo sin los recursos humanos Como sea, la infusión es la clave A propósito, ¿se tuvo comunicación con Kudika? No, parece que eso se lo está Ya veo, quizás podría darnos información más detallada, ¿cierto? Solamente si está dispuesto a compartirla ¿Y por qué no estaría dispuesto? Si la tuviera, la compartiría con dos solmesas, ¿sí? Lo otro creo que sea que lo ayude De alguna forma En el contrario, ya nos habría contactado Sea como sea, mientras esto ocurre Tengo de hacer las cosas nosotros mismos Cuando realmente necesitemos de su ayuda Nos comunicaremos con él De otra parte, cuando él necesite de nosotros Estoy seguro que Kudika se comunicará Ah, bien Veamos alguna información que nos pueda servir Que haya sido enviada cualquiera de nuestras Chicos, ¿están de acuerdo? De acuerdo Oh, aquí vienen La orina se puso amarilla ¿Y estos estos son huevos? ¡Qué asco! El sol pide Ayer parece en el suelo Mi carne se ha levantado del estanque Mi alma ha descendido del cielo Mi cuerpo se beneficia de las bendiciones de las praderas Que brillan con los rayos del sol Confío cuerpo al viento que sopla de la tierra Lamento la demora Tengo una pregunta Estás lejos de ser tan solo una persona que maneja el Nen La energía que colocaste en esa cadera Me hizo percibir Que tu poder, Nen Tiene una intención muy especial ¡Gracias! ¡Gracias!